Bien, ya la seguimos en este contacto diario en el día de hoy, ya en la parte final, después de esa importantísima intervención de parte del Consejo Económico y Social de aquí de San Francisco de Macorice. Sergio, te decía que si, me imagino que tú viste, ¿verdad?, en los medios, porque eso se dio tendencia, ahí está, tiene la fotografía ahí, de la rubia del toque de queda. Tú sabes que hay empresas, hay instituciones que en medio de este toque de queda, pues tienen autorización a circular en medio del toque de queda. Ahora, por ejemplo, los médicos como tal, hay una serie de empresas que pueden circular sin ninguna dificultad, claro, justificando su presencia. Y esta jovencita que ustedes ven ahí, que es empleada de una distribuidora, una compañía de gas, que no vamos a decir el nombre porque no paga aquí, ella es ejecutiva de venta, y ella con su carta que le suministra a la empresa, Sergio, que puede desplazarse sin, no importa la hora, después ella la utilizaba muy bien para salir a cherchar, salir a bailar, entonces mostraba su carta cuando era detenida, con mucho orgullo, pues ya en múltiples ocasiones, cuando la paran y se dan cuenta que ella no anda llevando ningún gas, ni vendiendo ningún gas, sino que anda en diversión pura y simplemente, pues cuando se da a conocer la información, cuando ella muestra que pertenece a esta empresa, pues lo que hace la empresa de manera muy correcta, hasta el momento correcta, porque duro que la rubia del toque de queda mantenga su estadía en la empresa. Le quitaron, le retiraron su carta, su autorización, de manera que no puede seguir haciendo gala de ese permiso que ella tenía. Lo que si esto pudiera hacer, yo digo yo, pudiera afeitar es, por ejemplo, a quien si tiene la autorización y sale por necesidad a cumplir con esto, que esta acción de esta joven pudiera afeitar a otros empleados, colaboradores de empresas, que cuando muestren su acreditación, que le permite circular, pues eso pueda causarle problemas. Ojalá hay que no sea así y que simplemente haya sido un desliz de esta joven de utilizar esta autorización para salir a divertirse en plena violación del toque de queda. Y saber que hay trabajadores que por su condición de trabajo entran después del toque de queda, vamos a poner los delivery, otras instituciones que no pueden ser apagadas nunca, como los hospitales, donde trabajan las plantas eléctricas, todas esas cosas. Hace que tenga un permiso especial, pero como siempre nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a eso. ¿Usted te acuerda, antes un director cualquiera te da una tarjeta, un coronel, un teniente te da una tarjeta, entonces la gente lo utilizaba como para todo? El mismo caso nuestro, que somos parte de la prensa, ¿verdad? Y tenemos nuestras acreditaciones, pero si no hay necesidad, si yo no tengo la necesidad de salir a hacer un trabajo propio de mis labores, ¿verdad? De lo que hago como comunicador, pues yo no tengo que andar en el medio. Ahora, si tengo que salir y tengo la justificación, pues yo puedo hacerlo. En ese sentido es que la gente, el que tiene esa autorización a circular, debe utilizarla solamente si es propio de sus labores. Que eso fue, eso es lo que, incluso, fíjate que ahora pusieron esa restricción. Ahora está, a partir del lunes, que se tiene previsto ya flexibilizar con el horario en el toque de queda, pues se le ha puesto esa restricción. Esa autorización que le suministra la empresa es única y exclusivamente para usted salir, utilizarla, hacer la labor propia de lo que usted hace en esa empresa. De lo contrario, usted está violando el toque de queda. Y puede ser entonces amonestado y hecho por eso. Mira, hay algo en esa misma antecitura donde, según algunos galeros y de salud, dicen que ampliar el toque de queda a las nueve en los días laborales y a las siete en los días feriales, en el sábado y domingo, podría haber un rebrote. Y yo ahí, le puedo ir a hacer un poquito de razón y en otra, por mi razonamiento que hemos visto y por el funcionamiento y comportamiento que ha tenido la población finicana. O sea, diría que no, porque las personas responsables siempre se han quedado en el sábado. O sea, no importa que haya restricción o no, las personas responsables, lo que cumplimos con el toque de queda de verdad, de verdad, cumplimos. Aunque tenga esa restricción, vamos a cumplir nuestro toque de queda. Ahora bien, lo que nunca han respetado el toque de queda, que es un mal del 70%, no han seguido igual y normal. O sea, que modificar en cuanto a brote y rebrote sería un poquito pensado, porque, como te dije, aquí nunca, en la gran mayoría de la población, no han respetado eso nunca. Y se respetó cuando se dieron un par de garotazos y gente presa, pero ya tú no oyes ni siquiera reportes de presa. Lo que yo espero, lo que yo espero es, Sergio, porque este es un país muy especial. El toque de queda, los días de semana, es a partir de las 7 de la noche. A partir del lunes, sujeto a confirmación por parte del decreto del presidente, es a partir de las 9 de la noche. La gente, los fines de semana, es hasta las 5, y a partir del próximo lunes será hasta las 7 de la noche. Y la gente actualmente, el domingo, sale de donde está, del lugar donde esté en ese momento, a las 5 menos 10 minutos para todo el mundo salir y producirse el caos que se produce prácticamente en el país entero. Ahora, como es a partir de las 9, no salgas 8 y 50 de su casa para querer llegar a la casa, que entonces va a ser más de lo mismo. De manera que yo espero que nosotros como ciudadanos seamos capaces de asimilar y cumplir con las normas para evitar situaciones difíciles, porque dicen las autoridades que de no cumplir el rebrote bien establecido, va a regresar, cosa que sería un poquito tedioso, ¿verdad? Pero vamos nosotros a cumplir con las normas y las reglas para que no seamos víctimas de un rebrote de esta situación. No es que se aumentó la hora, que no es que usted tiene que seguir con los mismos lineamientos, su mascarilla de respuestas, su distanciamiento social. Los negocios cumplan con la ley, porque es el problema que en el principio vivimos como negocios de grandes usos de la población. Tenían esa restricción bien estricta, valga la redundancia. Además, mantenían esas normas. Sin embargo, ya cualquier negocio, cualquier institución, tú entras como Pedro por tu casa. Así es, nos están llevando ya a serio, porque se nos venció el tiempo lamentablemente, así que agradecer como siempre al equipo técnico que hace posible que este espacio salga tal cual nos lo proponemos, a José Paulino, a Melvin, a Jengel Master, Mr. Edward, y a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre, todo el apoyo para que sigamos saliendo y llevando la orientación y la información adecuada a toda la región nordeste, el país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor. Así que la invitación para que nos acompañen mañana en otro programa, como siempre, cargado de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. ¡Feliz resto del día!